Ahí está. Mañana, en pasión, ¡toda! ¡Estás! ¡Toda! Pensione el sábado porque vamos a estar abriendo Pasión en vivo con toda la Banda 21. No te lo pierdas, vamos a cantar los mejores temas, los mejores éxitos, los mejores clásicos y todo lo nuevo. Nos vemos. ¡Chau! Quiero contarles a todos ustedes que este sábado, primero de junio, vamos a estar tocando en vivo en Pasión con toda mi banda. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, yo sé por qué les digo, este sábado pone Pasión en América. Te hago grifo en vivo. Aquí mi banda en vivo cerrando Pasión de Sábado y vos no te podés quedar afuera. ¿Cómo es eso? Queda afuera. Pasión. Pasión.